Agradecerle a Estela, al CTP, a Fidel, a todo el equipo que ha permitido que este trabajo se haga, que se nos mire hacia adentro y se nos diga en esto hay que mejorar, en esto tienen que correr más. Y estoy sin duda halagado por el resultado en medio de una pandemia 94% de cumplimiento. Sin embargo, yo me enfocaba a anotar no en lo que íbamos bien, en lo que íbamos mal, en lo que hay que mejorar. Y de verdad les agradezco, le he pedido al equipo que el CTP, que hacía parte además de las recomendaciones, esté en cada espacio, en cada obra, en cada evento, en cada vez que estemos actuantes en el territorio, que esté el CTP y que tenga herramientas para controlar y para incentivar el crecimiento de ese CTP. Que ese CTP se vuelva mucho más poderoso, que llegue más gente, que haya control en cada uno de los secretarios. Yo quisiera tener ojos en cada esquina, pero no puedo. Y por eso la maravilla de este trabajo, de esta institucionalidad, es que permite que no haya que tener ojos en cada... que el alcalde no los tenga que tener, porque los tiene la ciudadanía misma. Yo creo que hay un poder muy... unas herramientas muy potentes. Recogemos las recomendaciones, agradecemos el trabajo, y nos vamos a poner a trabajar porque trabajo es lo que hay para hacer.